Con la idea de cumplir varios objetivos, el Departamento de Pastoral de la Fundación del Magisterio de la Araucanía convocó a una reunión de trabajo a los coordinadores de pastoral y directores de escuelas y liceos para dar inicio a las actividades del departamento y dar a conocer el plan de acción del año 2017. Primero, dar a conocer el plan pastoral, que es el resultado de la identificación de las necesidades durante el año 2016. Esas necesidades eran en específico tres. Una, cómo trabajar en un contexto de diálogo intercultural y religioso. Por otro lado, también ver el tema del desarrollo espiritual. Y lo otro, hablar de la educación católica como un contexto general en relación a otros conceptos subyacentes. Esta instancia busca tener un espacio de planificación compartida en relación a los objetivos del desarrollo institucional, ya que debe estar alineado con el proyecto educacional institucional y con el proyecto curricular. Bueno, desde el punto de vista que se me mira, me parece interesante porque estamos en primer lugar abonando criterios. Me llama mucho la atención, especialmente me llamó la atención esto de que podamos tener nosotros nuestros propios programas de religión. Y sentirnos realmente involucrados, ya, como profesores, como maestros, y especialmente en esta clase tan especial que es religión, que hoy día no es tan fácil hacerla. La reunión me pareció súper bien porque hemos reflejado un poco el trabajo que estuvimos realizando los coordinadores pastorales el año pasado, en conjunto a nuestros directores, nuestro jefe de UTP y nuestros estudiantes. Que es el diagnóstico previo que hicimos como para establecer todo lo que se nos presentó hoy día, que son las acciones como más concretas que vamos a realizar durante este plan pastoral 2017. Mira, una excelente instancia como escuela y como coordinadora pastoral, porque se da a conocer la preocupación que tiene el Magisterio de la Araucanía por el tema de evangelizar a toda la gente que está participando en este proyecto educativo de todos los colegios y la fundación. Un aspecto que me llama la atención es esa invitación al diálogo interreligioso, pero para llegar a ese diálogo interreligioso considero que también debiéramos profundizar un poquito más en el diálogo al interior de nuestra propia iglesia y poder buscar caminos de armonía entre lo que significa la fundación con su plan pastoral y las orientaciones pastorales de la diócesis, y especialmente lo que significa la mirada que tiene el pastor, Dios es sano, frente a nuestro accionar pastoral. El área de pastoral de las escuelas y liceos de la FMDA está orientada a cumplir con los objetivos propuestos por el departamento para que se desarrolle un plan de acción con los estudiantes, profesores y apoderados de cada unidad educativa y así continuar con la misión de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que es educar y evangelizar.